¡Vamos a la gente de Trelevo! ¡Arriba! ¡Homenaje! A ver si la saben estas ¿No sabes, a ver, lo que es tener que andar así? Robándote los momentos, cansándome de fugir Callan mis sentimientos, amándote para mí ¡A ver, Trelevo! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aguanta, calmo! ¡Juanfeto! ¡Arriba, Trelevo! ¡Vamos! No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fugir Te siento que hice un timiento, amándote para mí No puedo sonreír, cargándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor Me he terminado así Por lo que yo te quiero, me he terminado así ¡Increíble, cuarteto! Cuarteto 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 Ay, Vicente Ya solo son doce años Y de otra niña le faltaba crecer Ella falló al colegio Y él esperaba nervioso para ir a volver Cuando se quitaba la ropa acariciaba su cuerpo no podía creer Porque jamás en su vida supieron lo mismo que va a suceder Cuando la tuvo en la cama, él no lo podía creer Porque era sido el primero que la hizo con él Porque era sido el primero que marcó para siempre su alma y su ser ¡Ae, ae! ¡Cuac, cuac, cuac, por el dos! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, 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 cuac!